¿Qué es necesario para cambiar ese modelo de masculinidad tradicional que todavía sigue pesando sobre la sociedad? He estado con un grupo únicamente formado por chicos, me he encontrado un grupo muy abierto. Hemos trabajado primero en una actividad sobre los recuerdos de la masculinidad, es decir, en su memoria qué anécdotas, qué momentos han quedado grabados en torno a su masculinidad, momentos en los que ellos pensaban que se convirtieron en hombres, o momentos en los que vivieron algún sufrimiento relacionado con esa experiencia de la masculinidad. Entonces, a partir de las anécdotas que los chicos me han contado, yo he podido trabajar elementos teóricos sobre ese modelo de masculinidad tradicional y después, en una segunda parte del taller, hemos realizado una actividad en la que los chicos hacen un juego de role-playing en el que intentan justamente corregir actitudes machistas en otro chico, para mostrarles que ese modelo que llamamos de nuevas masculinidades está intentando transformar ese modelo masculino tradicional para justamente apoyar la revolución feminista y que los hombres integremos que tenemos un papel muy importante en el cambio social que se está gestando desde hace muchas décadas. Y la verdad es que los chicos se han mostrado muy abiertos, había chicos que ya entendían lo que era el género y otros que estaban muy perdidos, como es la mayoría de chicos adolescentes de nuestra sociedad, entonces ha servido para aclarar conceptos y también en la dinámica, pues yo creo que hemos hecho que los jóvenes se pregunten justamente por qué en muchas situaciones, cuando ellos escuchan un comentario machista, ellos no se atreven a hablar y creo que con este taller ellos tendrán más coraje, más decisión a la hora justamente de intentar contrarrestar esos discursos machistas que escuchan en sus amigos, porque juanes machistas los conocemos todos, los tenemos a nuestro alrededor y todos llevamos un propio Juan machista que tenemos que deconstruir en cada instante. Nosotros dos hemos estado en el taller de nuevas masculinidades y a mí la verdad que me ha parecido un taller más interesante del que me esperaba y me ha servido de prou, la verdad. Realmente sí, porque hemos podido observar que actualmente continúen habiendo muchos puntos de vista diferentes sobre cómo es la masculinidad hoy en día y lo que era. Es un taller que me ha gustado mucho, ya que me ha parecido interesante el hecho de que todos nos hemos podido expresar, contar nuestras anécdotas personales y hemos tratado mucho el tema de cómo se ve el hombre en esta sociedad y cómo impedir que esa vieja visión tan machista sobre cómo tiene que ser el hombre en la sociedad cambie y cómo permitir un mundo más igualitario a partir de nuestro comportamiento.